Es importante detenerse en el alcance que puede tener esta resolución judicial de la que hablamos con Carlos de Buen, el abogado del Sindicato Mexicano de Electricistas. Tuvimos una entrevista con él en esta semana en Noticias MBS y tuvimos una charla con él junto con Martín Esparza ayer por la noche en CNN. Ayer que se cumplieron tres años del decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro. Bueno, se habló ampliamente de una resolución judicial, un amparo definitivo. No es cualquier cosa, es un amparo definitivo que acorde a lo que dice el abogado Carlos de Buen, hijo de don Néstor de Buen, a quien le mandamos un saludo, abogados de primera línea en materia laboral en México. Bueno, según las explicaciones que ha dado, estamos frente a la posibilidad real de que sean reinstalados 16 mil trabajadores, que sería la reinstalación más grande de la historia, si me lo permite decir así. Vamos a ver si el Ejecutivo, si el gobierno busca algún tipo de recurso para tratar de revertir algo que ya, según los que saben, es muy difícil de revertir, que es un amparo definitivo. Dice de Buen, podrían ir a la Corte a tratar de revertir este amparo definitivo que se le dio al Sindicato Mexicano de Electricistas, pero según su propia apreciación, es realmente casi imposible que en la Corte se resuelva un tema así, dado que ya había llegado a la Corte y la Corte había desechado resolver el tema de Luz y Fuerza del Centro, como recordamos, entre otras cosas, porque no encontró ahí un tema de constitucionalidad. Si así son las cosas, como las plantea Carlos de Buen y Martín Esparza, en esta conversación que sostuvimos en Noticias MBS y en CNN, bueno, pues estamos ante la perspectiva real de que en algún punto pudieran ser reinstalados por orden judicial por lo menos 16 mil trabajadores. Y usted me preguntará, ¿dónde? Bueno, pues en esta misma resolución se establece que hay un patrón sustituto, y el patrón sustituto, pues es la Comisión Federal de Electricidad. De tal suerte que estamos frente a una situación de grandes alcances, porque se habría resuelto en la dinámica judicial que no hubo causas de fuerza mayor, como alegó el Ejecutivo para este decreto de extinción, que se debe respetar el contrato colectivo de trabajo de los miles de trabajadores del ESME, que se les debe recontratar, y que el patrón sustituto es la Comisión Federal de Electricidad. Nada más, ni nada menos, ese sería el alcance, precisamente, de lo dado a conocer en esta misma semana. Los electricistas esperan, y ayer fueron a una manifestación masiva precisamente para ello, los electricistas esperan que se haga valer lo que resolvió el segundo tribunal en materia de trabajo, que ya ha notificado precisamente al ESME de este amparo definitivo. Y esperan, entonces, que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje emita en los próximos días, o en las próximas horas, precisamente una resolución al respecto. Dice Esparza, dijo ayer Esparza en su mitin de la mañana, frente a esta instancia que tendrá que resolver un nuevo laudo, que le quedan unas horas a esta Junta para que el nuevo laudo diga que se cumplen con las dos hipótesis para reconocer a la Comisión Federal de Electricidad como patrón sustituto de los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas, y se haga valer el contenido de su contrato colectivo de trabajo. Y esto, pues, favorecería en principio, en principio, porque no se sabe si se puede ampliar a los cuarenta y tantos mil que perdieron su empleo, pero en principio a los más de dieciséis mil integrantes del ESME que decidieron no recibir sus liquidaciones. Tres años después de aquello, dieciséis mil personas decidieron no recibir sus liquidaciones, y hoy llegan al punto de que si el Ejecutivo, si la Junta Federal de Conciliación emite este laudo a raíz de lo que ya fue el amparo directo, pues entonces tendríamos que ver un fenómeno insólito. La reinstalación de miles de electricistas en un sitio que se va a considerar el patrón sustituto que sería la Comisión Federal de Electricidad. De ese tamaño es la historia, que está, pues, en este momento en un punto de definición judicial de gran importancia, me parece, y que tiene que ver precisamente con esta decisión gubernamental tomada por Felipe Calderón hace tres años, y que ahora, tres años después, en resoluciones judiciales, está teniendo esta nueva circunstancia. Escuche brevemente lo que Carlos de Buen, abogado del Sindicato Mexicano de Electricistas, y Martín Esparza, nos dijeron ayer en la televisión en CNN. El colegiado analiza esta solicitud favorecida por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje para aprobar la terminación de las relaciones de trabajo, y dice, no hay fuerza mayor, este tú mismo lo declaraste, y hace referencia a las declaraciones del presidente y de varios de sus secretarios de Estado, dice, tú dijiste que era un tema económico, y eso es otro tipo de procedimiento que no era fuerza mayor. Por lo tanto, en resumidas cuentas, no hay fuerza mayor, no se dieron por terminar las relaciones de trabajo. Ese es el punto número uno. Y el punto número dos, Comisión Federal de Electricidad sí es patrón sustituto de luz y fuerza. Sí se extinguió luz y fuerza. Nosotros en ese entonces promovimos un amparo que nos negaron. Ahí se quedó la discusión. Entonces, se extinguió luz y fuerza, pero le reconocen que Comisión Federal es patrón sustituto. Por lo tanto... ¿Tiene que asumir a 16 mil trabajadores? Por lo menos los 16 mil que no se liquidaron. Tomar como válido el contrato colectivo del Sindicato Mexicano de Electricistas con luz y fuerza del centro, ahora en la Comisión Federal de Electricidad. Absolutamente. ¿Esa va a ser la consecuencia directa? Esa es la primera consecuencia, porque además dice textualmente la sentencia, que no se terminaron las relaciones individuales ni las colectivas, y las colectivas es la relación con el Sindicato Mexicano de Electricistas. Bueno, Carlos, tú eres abogado, y te pregunto, ¿el gobierno, si hay espacio para ello, va a recurrir esta resolución judicial? ¿Va a decir, no estoy de acuerdo? Contra una sentencia de amparo directo solo cabe un recurso verdaderamente excepcional, que es el recurso de revisión cuando se declara inconstitucional un artículo de la ley, que no es el caso, o cuando se hace una interpretación directa de la Constitución. La sentencia tiene casi 500 hojas, 449. Pero bueno, yo ya las leí, y no hay ninguna interpretación directa de la Constitución. Esa es tu opinión. Pero... ¿Pueden ir a qué lugar para recurrir este...? A la Suprema Corte. A la... ¿Tenía que ser ya a la Suprema Corte? Sí, ya no hay más instancias, porque, digamos, el Tribunal Colegiado que resolvió es la instancia inmediatamente inferior de la Suprema Corte. Lo que sigue es hacer valer esa sentencia del Poder Judicial. Tenemos derecho a nuestra reinstalación, tenemos derecho al pago de los salarios caídos, tenemos derecho a la sustitución patronal. Hoy el Sindicato Mexicano de Electricistas tiene un registro que es el 760. Tenemos toma de nota de los 26 miembros del Comité Central y Comisiones Autónomas, y lo único que nos falta ya es nuestra recuperación al trabajo. Los 44 mil trabajadores, teníamos una nómina... ¿Sólo quedan 16 mil sin liquidar? Y costaba anualmente 12 mil millones de pesos entre salarios y prestaciones. Hoy queda un 40%, que estamos hablando por el orden de los mil millones de pesos por año. Estamos hablando que a la cuenta de todos los que nos hemos liquidado deben de ir ya por el orden de los 10 mil millones de pesos, que es una cifra considerable, que tienen que etiquetar el gobierno que va a entrar, que le toca el ejercicio el primero al 15 de diciembre, presupuestar para poder pagar los salarios vencidos de todos los trabajadores, y además etiquetar la nómina de los que no nos hemos liquidado al momento que regresemos a trabajar. Eso es lo que sigue. Eso es lo que sigue, dice Martín Esparza, líder del Sindicato Mexicano de Electricistas. Vamos a ver qué sucede al final de la historia. Estamos en un momento de definiciones judiciales de gran importancia para un asunto que ha involucrado muchísimas cosas en este país. Por supuesto, y en primer término, la circunstancia vivida por 44 mil personas que de la noche a la mañana, bueno, pues se vieron en esta situación que ha significado para miles de ellos liquidarse y para otros miles de ellos decidir no liquidarse y hoy estar en este universo de 16 mil. Hay un universo de 22 mil jubilados y bueno, pues todo un conjunto de situaciones que tienen que ver con lo laboral, con los derechos de los trabajadores, con lo judicial, con decisiones que se apostaron como de eficiencia económica y razones de fuerza mayor que alegó el gobierno en su momento para justificar un decreto de extinción de luz y fuerza del centro y que en este amparo definitivo no fueron reconocidas como válidas estas argumentaciones esencialmente referidas a un asunto de fuerza mayor, como lo explicó el abogado Carlos de Buen. Vamos a ver si el gobierno mexicano decide recurrir, decide impugnar este amparo definitivo que se le otorgó al Sindicato Mexicano de Electricistas y si llega o no a la Suprema Corte de Justicia será cosa de días este tema y será cosa de días y eventualmente de horas si la Junta de Conciliación emite o no un nuevo laudo como ayer le exigieron los electricistas afuera de las oficinas a raíz de haber recibido la notificación de este amparo definitivo que se les entregó y se les notificó a los trabajadores del ESME. Veremos qué pasa, si sucede lo que afirma el abogado y el líder del ESME y lo que dice este amparo definitivo, pues estaríamos frente a un hecho insólito de una reinstalación de miles de personas en otro ámbito que se ubicaría como patrón sustituto que sería la Comisión Federal de Electricidad. Veremos en qué termina la historia, tres años de distancia.